Bueno, señores, súbeme esto, súbeme esto, que nosotros estamos más arriba ahora. Bueno, como debe ser, estamos ya a la altura. Bueno, antes de nada, no solamente dar las gracias a la invitación por esta peña tan maravillosa, sino ya que el 99,9% de vosotros, de los 300, que sois como el ejército de Leónidas esta noche, que estáis aquí y me habéis hablado de Punto Pelota, ya que se han montado la molestia de venir y estar en directo, ¡viva Punto Pelota! Bueno, estamos en una noche especial a cinco días de nuestra noche, el día que estábamos esperando. Llevamos muchos meses esperando este momento. Hemos escuchado de todo, hemos aguantado todo tipo de debates, demagogias, que somos un equipo que sí, pero que no, que no llegamos, que los demás son los que hacen fantasía, tiquitaca, tiquiatraca, a veces que se despistan. Ellos son los que tienen el fútbol y la pelota y nosotros somos unos mercenarios que nos sueltan con este sagrado escudo que fundó en 1902 un catalán que se llama Juan Padrosi a mucha honra, que lo sepan en Cataluña. Los catalanes también son madridistas y el primero lo fundó el Madrid, que allí se creen que tienen la patente, la patente es nuestra. Y aquí tenemos varias décadas de jugadores que han marcado la historia de Real Madrid. A Mancio Amaro yo pillé sus tres últimos años, esa es mi desgracia, pero yo le vi caracolear, regatear, fintar, hacía cosas que no hacía nadie más. Él se ponía la banda derecha del Bernabeu y lo volvía locos a los rivales. Él es, en los años 60, el jugador que tomó el relevo al equipo más grande de la historia y repito, al equipo más grande de la historia que es el que lideraban Di Stéfano, Puskas y Gento. Ese ha sido sin discusión y seguirá siendo el mejor equipo de siempre porque nadie más ha ganado cinco Copas de Europa enseguida. Que nadie se engañe ni reinventa la historia. ¡El Real Madrid! Y a Mancio, además, la primera vez que fue al Camp Nou, el Madrid metió cinco. ¿Verdad, Amaro? Gallego, esas cosas pasan. Se fue al Camp Nou y metió cinco. La pena es que no haya tantas teles como ahora, me cago en la mano. Pero bueno, volveremos. De hecho, hemos vuelto. Porque hoy ha sido un día, para mí personalmente, gozoso, porque nos hemos encontrado aquí con uno de los nuestros. Guti. Guti, yo soy el primero, ya lo sabe, que muchas veces le tocaba las narices. Porque, de verdad, yo nunca miento. Porque él, en su bota izquierda, Dios le dio un don y en esa bota izquierda hay dos balones de oro. No uno, había dos. Pero te doy una cosa, José, aunque no lo ganaras, en el corazón de los madridistas tú lo ganaste. Porque lo que tú hiciste en el campo, a tu manera, solo tú lo puedes hacer. Porque eres un jugador de culto. Solo tú da ese taconazo en Riazor. Solo tú metes el gol de Villarreal. Solo tú inventas pases entre líneas. Solo tú has hecho cosas que nadie otro ha sabido hacer. Porque tú eres diferente. Y eres nuestro. Y lo has hecho defendiendo la cabeceta del Real Madrid. Es más, tú cuando entraste en el Madrid, no sé si lo sabían, nació la peña de Arena de San Pedro. Año 1985. Ese niño de nueve años, que es la edad que tiene mi hijo, ahí empezó esta peña y empezó Guti en el Real Madrid. Un aplauso en pie a uno de los grandes, que se llama José María Gutiérrez Guti. Y además, ahí donde le veis, porque él es así, no le gusta hacer ruido, él va a su bola, tranquilo. Él solo, él solo, un canterrano del Madrid, tiene tantas Copas de Europa como el Barça en sus 112 años de historia. ¡Tres! ¿Algún espabelado? Mira, son cuatro. No, la de Obrevo no cuenta, se siente. Vamos a poner a José Sutil. Aquí estamos, 25 años después, con una peña que ha reunido a todos los madridistas de la comarca. Hoy que nos están viendo muchas partes, enseñémosle la realidad del madridismo. Más vivo que nunca, más feliz que nunca, más orgulloso que nunca del escudo que tiene. Un lunes por la noche, 300 personas han abarrotado este salón con dos grados ahí a la salida. Nos da lo mismo el frío que el calor. Los madridistas están con su equipo a muerte, lo saben perfectamente. Que la gente sepa que el Madrid está aquí. Y que el sábado vamos a poner las cosas en su sitio. Somos el legado del mejor equipo de la historia y lo vamos a demostrar este sábado. Os vais a ir a las 12 de la noche muy orgullosos a casa. Porque sois el Real Madrid. El Bernabéu os espera. Y nos vemos en Cibeles. ¡A la Madrid, viva la madre que os pague! Bueno, pues ahí ha estado el discurso para que sepáis un poco cómo es la vida de Tomás Roncero en muchas ocasiones. Ahí está la verdad con Guti. Cómo es el comportamiento de Roncero en una peña, ¿no?